mi idea es que estos directos de por la mañana si no os lo comenté creo que lo tengo ahí puesto en el canal que estos directos de por la mañana sean un poco más improvisados más de charlar más de contarnos dudas cosas compartir y los de por la noche sí que quiero que sean más temáticos o con un contenido un poquito más pensado vale por la mañana son hablar por hablar por la mañana es que nos contemos nuestras cosas que nos ayudemos que bueno lo que nos apetezca que trabajemos que nos acompañemos pero es cool pues mira lo que te quería comentar que no se me valió aunque me enrolle mucho no se me valió esto que te voy a contar es mi experiencia personal no hay que tomarla como esto es lo que funciona o hay que hacerlo así mira yo una cosa que me di cuenta cuando era muy jovencito cuando empecé en esto voy desayunando mientras hoy para desayunar cherries hoy voy a desayunar cherries tomatitos de estos vale desayuno con tomates y mi té negro mi té negro que nunca me abandona vale eso pues decía decía que cuando yo empezaba en esto y empecé a ir a ferias y a convenciones de ilustración de cómic de dibujo que era un poco donde yo me quería mover no yo yo pensaba de primeras si me o sea bastante bastante simple la conclusión entonces yo me acuerdo cuando era muy muy jovencito que siempre intentaba ir a ferias donde se hiciera pues eso cómic ilustración ese tipo de cosas no o dibujo arte como muy enfocado y claro una de las cosas que más me impresionó cuando llegué a ese tipo de sitios fue la cantidad de gente que había la cantidad de os acordáis en el directo anterior que hicimos así de mañana cuando se enseñe la foto de prueba de acceso a bellas artes para china la cantidad de chavales y chavalas ahí intentando pues eso aspirando a lo mismo que cualquiera de vosotros eso es bastante heavy de asumir yo me di cuenta de eso muy rápido y dije wow qué cantidad de gente buscando el mismo objetivo que yo y estoy hablando del año pues del 2000 hace ya más de 20 años se me encendió la bombilla y me di cuenta muy rápido que me sería más complicado cuando sobre todo estás empezando no tienes contactos no bueno pues empiezas un poco de cero me di cuenta de que me sería mucho más complicado hacerme un hueco yendo por el camino convencional yendo a los sitios donde se supone que hay que ir yendo por caminos paralelos me explico yo notaba como que uff dejar huella aquí entre tanto aspirante o se fijen en tu trabajo va a ser muy complicado y entonces decidí construir un poco mi camino un poco en paralelo alejado del sector más concreto del arte de donde se supone que tienes que estar y más yendo hacia lugares donde a lo mejor el arte no había llegado o bueno no sabían para pensar en el potencial que podía tener y entonces se me ocurrió moverme más en prensa musical en sitios que aparentemente parece que no son los típicos de dibujo o de arte pero que precisamente por eso tú llamas más la atención es decir muchas veces estar fuera del lugar natural que se supone en el que un artista debe estar una galería un tal cual es lo que puede hacer que de repente alguien que nunca se había parado a pensar en que su proyecto podría quedar mucho mejor con un dibujo de repente descubre un mundo y yo esto ya es mi experiencia os puedo decir que los trabajos y los proyectos que mejor me han pagado que mejor me han funcionado fueron aquellos que estaban muy alejados de lo que era propiamente el sector del arte yo sabía que por ejemplo en el cómic que a mí me gusta mucho hacer cómics como ya sabéis y es evidente yo sabía que ahí era bueno no sólo difícil de hacerse un hueco no está muy bien remunerado al día de hoy el sector a día de hoy y desde hace ya muchos años a menos que seas un autor muy muy consagrado es muy complicado ganarse la vida haciendo cómics exclusivamente pero como a mí me gustaba hacer cómics y el cómic es un lenguaje que puede ser muy útil para otros sitios pues por ejemplo yo me gané la vida haciendo cómic para prensa local historias de personas historias de pueblos el tema es tener la imaginación el instinto de ver dónde tu trabajo artístico podría encajar en lugares donde aparentemente nunca se ha utilizado ese tipo de bueno donde nunca ha habido arte por así decir así que a mí esta cosa de estar un poco fuera del sitio me parece que al contrario de lo que mucha gente piensa de que vas a estar ahí como bueno fuera de lugar y por tanto la gente no lo va a aceptar bien te diría que eso abre siempre muchísimas posibilidades posibilidades desconocidas yo ya digo siempre tuve esa obsesión como de no publicar en las editoriales típicas donde publicaba todo el mundo no hacer el camino típico que hace todo el mundo cuando quiere ser artista y de verdad que a mí a mí personalmente no digo que sea extrapolable a otras personas a mí me funcionó siempre que me he movido fuera del sector típicamente artístico me he encontrado mejor aceptación precisamente por eso porque de repente llegaba yo dando una propuesta que nunca antes nadie se lo había dado e incluso otro punto muy guay era que me podía permitir negociar unos precios bastante más competitivos porque como os he dicho bueno como acabo de comentar claro en un sector muy saturado como por ejemplo el cómic los precios están muy por los suelos pero cuando tú vas a un sector distinto que también puede ser el editorial u otro tipo de bueno de espacios puedes negociar unas mejores condiciones porque esa gente normalmente desconoce cuáles son los precios que se han establecido en tu bueno pues en tu campo no quiero decir que el arte tiene que colarse en todas partes el arte tiene que colarse en todas partes y uno nunca sabe dónde va a acabar funcionando su trabajo si vamos con la aspiración de tengo que publicar solo o tengo que exponer solo en la galería que todo el mundo conoce de tal pues estás al final apostando todo a una sola carta y hombre es más complicado ganar y esto no quiere decir que tengas que apuntar a todo tampoco tienes que tener un cierto criterio pero hay que quitarse también los prejuicios de esto como no está validado en el mundillo artístico tal vez no es el sitio donde mi trabajo se va a reconocer nunca se sabe puede que efectivamente una exposición como la que me comentas pase desapercibido porque la gente que vaya no entienda lo que ve o de repente puede que alguien que no esperaba encontrarse eso alucine y diga guau quién eres hablemos nunca sabes normalmente salirse de la caja normalmente salirse del camino establecido da resultados sorprendentes y eso es lo que quería comentar sobre esto me gustan los directos de mañana tengo que decir y como en un modo más no sé dice cero school mientras me como un cherry tienes razón realmente había pensado en eso exponer allí me parece una oportunidad importante pues es lo que dices mi propuesta aunque sé que está en otro punto que el mundo del tatuaje lo veo como eso oportunidad para darme a conocer no soy para nada ortodoxo y creo que cualquier sitio es bueno para exponer salir de la zona de confort en mi experiencia ya digo que siempre ha funcionado no no digo que sea una norma a seguir ni muchísimo menos pero y a veces hay todo un mundo ahí que en el que a veces podemos caer en vivir un poco a espaldas de eso bueno porque cuando vas a la escuela de arte o vas a los primeros pasos que das pues lo lógico es que intentes ir a los lugares donde han estado tus artistas favoritos pero posiblemente tus artistas favoritos han llegado a ese lugar después de estar antes en otros sitios menos conocidos o menos sí es bueno en general no ser ortodoxo cuando hablamos de arte así que ya nos contarás qué tal te ha ido la expo pero puede que te sorprendas entonces